¡Suscríbete! 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 Y si te aparecen todas tus pies en la cabeza Y yo soy un soñado que no dejes Porque eres un sueño como un año imposible Por eso, amigo, imaginándome tan loca tu fantasía Soñaste con la hora en que me hacía Y si de acá no lo llega, yo quisiera Que es difícil para poder un día atrás bajar tu puerta Por la fuerza de mi amor, que tú me quedas Hasta que se me quita Inventible para agarrarte bajo el vida Que despierta y escaparte toda de los pies en la cabeza Que despierta y escaparte a la cheva Y va y a Marta y escaparte a la ocho Que despierta y escaparte a la que la noche Al santo faple dal minca Que apuntuche a mi caminos y tentativa Gracias.